Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae el tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues mire, nada más y nada menos. La situación se agrava, sobre todo en los países de Europa y Estados Unidos de Norteamérica, donde andan buscando un culpable a su situación de este problema tan grande que sucede hoy en todo el mundo. Echándole la culpa ahora a los chinos de su desgracia. Pero amigo de Conexión, siempre queriendo lavar sus errores, donde bien lo dice Pepe Mujica, siempre vieron por la libertad del mercado estos señores, donde hicieron de todo el sistema de salud cuestiones individuales y nunca lo vieron como un problema de estado. Los países que lo vieron como tal y que tienen una cultura diferente a la de ellos, salieron de esta pandemia de la noche a la mañana como lo es China. Y todo no es por un sistema autoritario como se lo quieren hacer nombrar, sino es por una cultura muy grande que tienen los chinos. Y aparte porque el estado nunca dejó en ese país que el sistema de salud se privatizara, como en los demás países que hoy anuncian, que hacer negocio con la salud es un fracaso total cuando vienen este tipo de problemas y otros más como la neumonía que deja no diez ni veinte hasta cien veces más muertos por año que ni siquiera se comparan a lo que está pasando en este momento. Pero pasemos a la información amigo de Conexión para que quede usted mejor informado al respecto cómo se le quieren ir a la yugular ahora sí a este presidente de China al cual el Reino Unido y claro que los Estados Unidos se los echan por delante. El Reino Unido y Francia advirtieron que China deberá de dar explicaciones por la pandemia del coronavirus. La situación es caótica, la situación no es nada apreciable en cualquier parte del mundo, pero esta situación todo parece indicar que no fue creada por los chinos, ni que por comer murciélagos, ni esos rollos, sino todo fue orquestado desde las entes más nefastas de este mundo con lo cual en un futuro podremos saber una realidad más ahora sí donde más nos demos cuenta cuál fue la situación real. Según el acomodo del mundo que venga en los siguientes meses, nos irá dando la lectura ahora sí donde tengamos más elementos para poder sacar un juicio más verdadero de lo que hoy tenemos son puras ideas vagas. Pero hoy vemos que el Reino Unido y Francia que lo envía Donald Trump por delante para que le arrimen una recia al presidente chino, pero vamos a ir al informe amigo de conexión para que quede usted mejor enterado al respecto. ¿Qué es lo que dice la nota en sí? La nota en sí dice China sigue en el eje de la polémica por su manejo de la epidemia del coronavirus. Este jueves el Reino Unido y Francia cuestionaron la transparencia de la información aportada por Beijing desde el inicio del brote. Londres advirtió que el gigante asiático deberá responder preguntas difíciles. ¿Qué tan difíciles pillos? Tras la crisis sobre la propagación del coronavirus y aseguró que la cooperación con Beijing no podrá continuar como si nada hubiera pasado. Pues aquí lo único que están viendo es quererse curar en salud porque como les dije hace un momento les tronó su sistema de salud privado a cada uno de estos países que dejaron como aquí en México los sistemas de salud públicos los dejaron por el arrastre, los dejaron en ruinas y cuando de veras se viene un problema de esta envergadura, estos señores como hacía el negocio con todo las cuestiones de la salud amigo de conexión, de todo hacía el negocio estos pillos, pues hoy no se puede hacerse negocio con esta pandemia y cosa contraria, los empresarios están muy enojados porque se han cerrado muchos de sus locales con los cuales hacían grandes cantidades de dinero. No se puede negociar con la salud, no se puede tener ahora sí pobres en África, pobres en América Latina, que no se les olvide toda esta bola de pelajustanes, que los pobres son del mundo, que los que los personas con falta de recursos no son de ciertos lugares, son de todo el mundo, todos somos humanos y bien Pepe Mujica nos dio una muestra en días anteriores al respecto. Seguimos con la nota amigo de conexión, dice tenemos que examinar todos los aspectos y de una manera equilibrada, pero no hay no hay duda de que todo no puede continuar como si nada hubiera pasado y nada y tendremos que plantear preguntas difíciles sobre la aparición del virus y sobre por qué no pudo ser parado antes. Declaró el ministro de relaciones exteriores Dominique Rapp en rueda de prensa tras una reunión telemática con los del G7 en los cuales no entra México porque México es el número 14, entonces México entra con los del G20. El presidente de Francia Emmanuel Macron por su parte cree en China pasaron cosas que desconocemos dicen ellos, o sea, todavía se ponen ahí medios tenebrosos. El jefe de estado también fue consultado acerca del contraste entre la naturaleza de los gobiernos de la de las democracias a las que usualmente se lo refieren como occidentales y el carácter autoritario de la administración de Xi Jinping, o sea, ya empiezan ellos a hacerse los muy demócratas y decir que Xi Jinping, Xi Jinping, perdón, Xi, ya no sé ni cómo se pronuncia, es Xi Jinping, que es el presidente que es un autoritario y la posibilidad de que el segundo se valiera de estas características para imponer medidas draconianas que ayudarían a mitigar el impacto del virus. ¿Qué le explico de esta de este párrafo que acabo de leer? Lo que le piensan que por haber un grado de autoritarismo en 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 China, que por eso se pudo mitigar, ya que obedecen a un poder autoritario, un dedo inquisidor, así lo quieren hacer, vean, y son muy obedientes y por eso rápidamente pudieron bajar el índice del coronavirus en ese lugar de China, y que ellos como son muy demócratas y hay muchas libertades, para ellos es más difícil que baje ahora sí esa situación tan difícil. Y no es así, bien lo describe Pepe Mujica, es una cuestión cultural, simple y sencillamente. Tantas las libertades llegaron a un libertinaje en países como Estados Unidos, como Europa y como Francia y otros más, que es difícil controlar ahora si la situación y el haber privatizado los sistemas de salud, con los cuales siempre hicieron negocio las farmacéuticas, difícilmente pudieron afrontar esta situación tan adversa. Los chinos no privatizaron su sistema de salud, su cuestión cultural de ayuda, de hermandad, de cooperación entre cada uno de ellos, pues es muy distinta a los demás. Si bien lo demuestran, los japoneses allá por principios del siglo pasado, cuando estaban en quiebra, y el Fondo Monetario Internacional naciente en aquel tiempo, les quiso imponer a ellos una cuestión de no cobrarles impuestos, recuerdo muy bien, ahí una lectura que me aventé. Pensando que los japoneses, teniendo más dinero en la bolsa, iban a gastar más, y se iba a reactivar la cuestión económica. ¿Sabe qué sucedió? Y el Fondo Monetario Internacional tuvo culpa en eso, porque el pensamiento occidental, es muy diferente al pensamiento oriental. Los occidentales pensaron, conforme ellos, su cultura, y quisieron hacerle como ellos dicen allá en Japón, y no salió la cosa como ellos dijeron. Los japoneses, al tener más dinero en la bolsa, como tienen una cultura del ahorro, ahorraron más, gastaron menos. Y ahí fue cuando se dieron cuenta los del Fondo Monetario Internacional, que no todas las políticas económicas que ellos quieran implantar en otros lugares, es depende de la cuestión cultural. Así que no vengan con este rollo de que los chinos pudieron bajar su tasa de mortandad gracias a la cuestión autoritaria. Más autoritarios son ustedes que le quieren decir al mundo cómo comportarse, que con su petrodólar nos han dicho y nos han tenido hostigados, que en los países de Latinoamérica nos han tenido empobrecidos por tanta corrupción que han generado ellos. Esos sí son autoritarios, de demócrata no tienen nada porque apoyan a los gobiernos que les conviene. Y dicen, a ellos respondió, no caigamos en esa especie de inocencia de afirmar que actuaron con mucho mejor a la hora de manejar la situación. No lo sabemos y claramente pasaron cosas que desconocemos, afirmó el jefe de Estado en una entrevista al periódico conservador que le tiró mucha cajeta a Andrés Manuel hace dos días, el Financial Times. Sumándose a las críticas del Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica. En esta línea advirtió que resignar libertades individuales para aumentar las capacidades de los gobiernos de lidiar con el brote podría ser un peligro para las democracias occidentales. Algunos países están tomando esa decisión en Europa, dijo, en lo que apareció ser una alusión al jefe de Estado de Hungría, Víctor Orban, que en las últimas semanas logró que su partido con mayoría en el Congreso le permita gobernar por decreto por tiempo indefinido. Bueno, esas ya son cuestiones muy diferentes a esta. ¿Quieren confundir a la gente con la cuestión de Hungría política en este momento a la situación de China? Que les quede bien claro, la cultura oriental es muy diferente en todos los aspectos y usted bien lo sabe. Ellos tomaron diferentes medidas, pero por su manera de ser. México también está pasando por su mitigación, o sea, la reducción de esta situación, pero por la manera de ser de los mexicanos, es una política de la Organización Mundial de la Salud, adaptada a los mexicanos, porque si le hiciéramos igual que los Estados Unidos de Norteamérica, pues ya estuviéramos en un caos, como estos cringos, pillos, gobernantes en ese lugar, que lo único que formaron fue un caos en ese, en ese país del norte de América. Pues amigo de conexión, esta es la realidad, le quieren echar la culpa a los chinos de la mala situación y como ellos se pudieron controlar la situación en un mes, mes y medio, y como ellos no han podido y les ha llovido duro y macizo, pues quieren buscar culpables para decirle a sus ciudadanos, nosotros no somos los culpables, son aquellos, y así lavarse las manos como Poncio Pilatos. ¿Y usted qué opina amigo de Conexión Online? Dele like, suscríbase al canal, en esta bolita es más rápido y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. ¿Los chinos tienen la culpa? ¿O cada quien en cada país tuvieron su propia culpa? ¿Usted qué opina? ¡Vámonos riendo raza!